Realmente quiero decirle que estoy muy contento, feliz por verle a todos ustedes aquí. Porque ustedes son valientes, ustedes son valientes, son valientes por estar aquí y son valientes por aceptar este desafío. Quería también decirle que ellos y ellas, ellas y ellos, son para ustedes el primer oído, ¿verdad? Son el primer oído, a veces ni siquiera son los padres, ni papá ni mamá, son el primer oído, los profes, los que están con nosotros. A la mañana, a la tarde o a la noche, porque en casa puede pasar, pero a veces pasa también afuera de casa. Por eso quiero un aplauso para todos los profes, más fuerte que el buen día que me dijeron. Muy bien. Gracias, profe. Pueden sentarse, porque seguramente están cansados. La lucha contra la violencia. En los últimos tiempos escuchamos mucho contra la violencia. Y que muchos eventos tuvimos ya al iniciar el año contra la violencia. Y acá quiero recordar un poco algo que me decía una persona en estos días. Una reflexión que me hizo pensar. Muchos decíamos que el mundo iba a cambiar después de la pandemia. Muchos creíamos que íbamos a cambiar nuestra costumbre. Muchos pensamos que eso de quedarnos más en casa iba a ser una realidad. Pero nos quedábamos porque había policías en la calle. Porque había control. Porque había el shaqui. Pero al volver a salir, ¿qué nos pasa? Ha cambiado, han cambiado las personas después de la pandemia. Aunque no hayamos dicho aún o escuchado que terminó la pandemia. Porque parece que se viene otra vez. Lastimosamente. Pero hemos cambiado los seres humanos. Y alguien me decía, parece que no. ¿Se sale igual? Hasta pareciera ser que hay más violencia. Hasta pareciera ser. Vamos a ver las estadísticas del año que viene. La lucha por una vida libre de violencia. Es tarea de toda la sociedad. No solamente de los profes o el intendente, los directores, los fiscales, la policía. Hasta para pasar. Hasta la vida libre de violencia. No solamente de los profes o el día 그랬ngo. Aquí no solamente de los profesores. Hasta ahí. Hasta la vida libre de los profesores. Hasta la vida libre. El otro día así. Freta.